Un derrame de miles de litros de melaza por parte de una empresa clandestina provocó la muerte por contaminación de más de 500 toneladas de peces en la presa Hurtado, también conocida como Los Valencia en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. El ayuntamiento informó que la compañía responsable de este ecocidio, que afectó al menos a unas 80 familias, ya fue clausurada y el dueño se encuentra prófugo de la justicia. De acuerdo con Magdalena Ruiz Mejía, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, se interpuso una denuncia penal contra el propietario ante la Procuraduría General de la República. Al respecto, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente indicó que el origen del derrame se localizó en el arroyo de San Isidro desde el pasado 26 de junio, cuando vecinos alertaron del mismo.